Pifia Rentería la manda al córner del colombiano y le da la chance de marcar un gol impensado a River con un cabezazo en este último córner del primer tiempo. Le va a pegar Julián Álvarez desde la derecha. La pifia de Rentería le da una chance para que River la meta de cabeza en este primer tiempo. En la última jugada le pega Julián, viene por arriba de cabeza. Gol, gol de River Angileri de cabeza en el descuento. Le dije todo antes, ¿no? Te dije todo antes, ¿no? La pifia de Rentería que venía al córner, que el colombiano con su pifia le daba la chance de meter un gol de cabeza de manera impensada a River. antes que termine el primer tiempo. Te lo dije todo, si sos mi amigo desde hace 30 años. ¿Te lo dije todo o no te lo dije todo? Sí, te lo di todo. Gol de Angileri de cabeza, River 1, Central Córdoba de Santiago del Estero, 0. Toma pa... Lo hizo Rentería, Rentería erró y Rentería lo perdió Angileri, gran centro de Julián Álvarez. Gol de Angileri de cabeza en el final, terminó, gana River 1 a 0. Llega la pelota para Palavecino que la pone por abajo a la derecha, arranca River, pelea para el gol, borré, gol... Gol de River, Santos Borré, la réplica furiosa de River desde la aparición de Palavecino, desde la corrida de Julián Álvarez. El centro para Borré, una gran jugada colectiva de River, donde también participó el pibe Simón. Y borré el colombiano, el que no está en la cancha para vestir Santos. Está para hacer goles, Santos Borré a los 6 minutos del segundo tiempo. Un partido muy curioso, de trámite muy curioso, donde a River las cosas no le salen todo bien. Pero digo, en ese momento clave, el equipo del muñeco dice, acá estoy yo, papá. Y marcó el segundo gol Borré. Y Rentería, Central Córdoba de Santiago del Estero, 0. Algunos lo llaman contundencia, otros le dicen jerarquía. Primero para la vecina, el pibe es Julián Álvarez. Un gran centro a Borré, que relojió si estaba habilitado o no. Estaba habilitado y después de muchos minutos convirtió al colombiano. Ahora gana River 2 a 0. Toca para Adela, va la pelota para Julián Álvarez. Viene contra la derecha, espera por adentro, Borré marca el camino. Espera Carrasca, Carrasca no pudo. Ahí está, para Adela. Gol. Gol. De River para Adela, para Adela, para Adela. Para adentro fue el remate del zurdo. Empezando a hacer cositas de Nacho. Le pegó de zurdo, infló el arco. El centro de Julián no podía. Carrasca le quedó para Paradella. Gol para empezar a tomar confianza, pibe. Paradella. De zurda, como si fuera Nacho. Le pegó Paradella para marcar el tercero. Para River. Cuando iban 19 minutos del segundo tiempo. River 3. Central Córdoba de Santiago del Estero. Cero. Bueno, estaba regalado. Estaba para golearlo y ya lo golea. 3 a 0. Julián Álvarez, el mejor de River. Otro centro de Julián. No pudo primero Carrascal. Si Nacho Paradella de zurda, si lo ves de atrás en Nacho Fernández. Zurda ahí adentro. 3 a 0. Va para Borré, que sea, que sea, Borré. Sí, sí, sí. Gol, 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 gol. Gol. De River. San Corré. El máximo artillero de los tiempos de Napoleón. Se durmió el zaguero santiagueño. Allá fue a buscar al pique. Furiosamente Borré cuando pasaba de largo. El Moreno que lo marcaba, que era Rentería. Y Borré, goleador de la era, Gallardo. El artillero máximo de los tiempos de Napoleón. Marca el cuarto gol. 21 minutos del segundo tiempo. River 4. Central Córdoba de Santiago del Estero. Tiene cero. Lo digo respetuosamente. Pobre Rentería. Qué nochecita la del Moreno, ¿no? De un pelotazo frontal de... 85 metros. De Martínez a la espalda de Rentería. Después Borré, un goleador de... Abrió el pie y puso el 4 a 0. Ivana Benítez. El jugador casco, casco que la pone por bajo a la derecha para... Que coloca en centro. Girotti. Gol. 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 De River. De Girotti. Te vacuna, Girotti. vacuna Girotti para toda la Argentina vacuna Girotti producida en el laboratorio Napoleón vacuna Girotti de cabeza la clavó abajo contra el palo izquierdo a los 35 minutos el centro lo tiene la cabeza de Girotti River 5 lo había pronostecado Girotti marca un gol en River lo hizo Girotti vacuna Girotti River 5 Central Córdoba de Santiago del Estero 0 el mejor finalizador de jugadas de todos centro desde la derecha donde ya no estaba Julián Girotti la primera que tocó puso la cabeza y el quinto gol de River se ha terminado el partido en Santiago del Estero ha goleado River River 5 Central Córdoba de Santiago del Estero 0 desde su categoría desde su jerarquía sintiéndose incómodo sobre todo en el primer tiempo encontrando un gol impensado ahí lo abrió al partido y después lo goleó con el gol de Angileri abrió el camino de la victoria dos de Borré uno de Paradela uno de Girotti para una goleada de River que de a 5 goles te gana en Santiago del Estero comentarista tal cual así en la descripción del hito fue el partido un primer tiempo incómodo donde River no jugó bien lo abrió por un regalo de rentería y por ese cabezazo de Angileri después por contundencia por jerarquía y por dos golazos el primero de Borré y el de Girotti en la jugada colectiva eso es River primero te abre te perdona y te termina goleando 5 a 0 en Santiago del Estero terminó el partido River 5 Central Córdoba de Santiago del Estero 0 ¿Cómo da la imagen del obelisco? Sí Yo sé que estamos obviamente en distanciamiento social pero no dicen que son la mitad más uno ¿de qué? Eh... Bueno Pero escúcheme no vaya al hueso No esperaba tal No Pero ¿para qué hora es la convocatoria? ¿A la 10 de la noche? Para que se llene mínimamente Hay que aclarar